Muy buenas tardes amigos, como ya comentamos en el vídeo anterior, tanto Pini Zabi como Joan Laporta, el propio Deiko y Robert Lewandowski se van a reunir la semana que viene para hablar del polaco. Existe esa posibilidad de que Robert Lewandowski pudiera salir no tanto por el tema de rendimiento, sino por un tema de edad y contrato ascendente. Existe la posibilidad dentro del club, no por parte de Robert Lewandowski ni de Pini Zabi, que lo ha dejado muy clarito, se puede decir más alto, pero no más claro. Robert Lewandowski al 100% se va a quedar en el Club Club Barcelona la próxima temporada. Ahora sí, la realidad también es la siguiente, que dentro del Barça hay un debate interno con respecto a la continuidad del polaco, ¿verdad? La continuidad de Robert Lewandowski ahora mismo, aunque es prácticamente un hecho, en el club no hay consenso, no hay unanimidad en que deba seguir el buen delantero polaco. ¿Por qué? Por el tema del salario y por el tema de la edad. Es lo que tiene este tipo de contratos ascendentes en jugadores que tienen ya una cierta edad, 32, 33 años, a pesar de que, como decimos, Robert Lewandowski es un auténtico profesional y se cuida muchísimo en este aspecto. No hay queja, ningún tipo de queja por parte del club. Otra de las salidas, otra de las salidas que se está hablando es la de Rafinha. Ojo, porque el Barça ya ha comunicado a Rafinha y a su entorno no de que va a salir, como parece ser que se pudiera haber dicho en algún otro medio, o de que se le está buscando salida, pero sí indirectamente de que el club tiene intención de fichar un extremo izquierdo para la próxima temporada. Un extremo izquierdo de nivel. Estamos hablando, por ejemplo, de jugadores como Xavi Simons que podrían ser ubicados en esa banda, Dani Olmo o el propio Nico Williams. Rafinha es consciente de esto, ya se lo ha trasladado al club, pero la prioridad de Rafinha es exclusivamente quedarse en el FC Barcelona. La única manera ahora mismo de que Rafinha saliese del Barça, perdón, sería un equipo clase alta de la Premier League. Único destino para Rafinha. La única posibilidad de que Rafinha al menos se planteó una salida del Barça la próxima temporada es vía Premier. Totalmente descartada la vía árabe. No quiere ningún tipo de competición ni de equipo random. Rafinha y el Barça, lógicamente, esperaría ingresar una cantidad que rondasen entre los 70 y 80 millones de euros por el internacional brasileño. Rafinha se encuentra muy cómodo en Barcelona y, como decimos, la Premier sería la única competición que podría ser capaz de convencer al jugador con respecto al cambio de aires. Mucho se ha hablado en las últimas fechas también de Xavi Simons, el jugador galo, perdón, el jugador neerlandés propiedad del PSG galo. Recordemos que tiene una cláusula por la cual podría permitirse una segunda cesión al club que él destinase. El club propietario y el club de destino tan solo tendrían que negociar esa cuota de cesión. La idea de Xavi Simons quiere venir al Barça, quiere debutar en el primer equipo del FC Barcelona. Ese es el gran anhelo de la joven perla neerlandesa. El Barça va a apretar de aquí a final de temporada para ya una vez que se inicie la pretemporada iniciar negociaciones de cara a la incorporación de Xavi Simons. Eso sí, la única opción que se plantea, dado su valor y el precio que pediría el PSG, es la cesión, que esa sería la opción más probable para el futuro del jugador y es la única puerta abierta de la cual no dependería la decisión del PSG para que Xavi Simons finalizase en el FC Barcelona. Hay un hándicap, el mismo hándicap que tiene Bernardo Silva. Ni Xavi Simons ni Bernardo Silva quieren esperar a decidir su futuro mucho tiempo. Es decir, antes del comienzo de la Euro, tanto Bernardo Silva como Xavi Simons quieren decidir su futuro al 100%. Quieren saber dónde van a jugar la próxima temporada. La llegada de Xavi Simons prácticamente dejaría sin opciones a la llegada de Bernardo Silva. En otro orden de cosas, Nico Williams. Nico Williams es a día de hoy el jugador que causaría más consenso dentro del club por encima de Dani Olmo para esa banda izquierda del extremo que quiere tener el Barça con desborde la próxima temporada. La cláusula de rescisión es superior a los 50 millones de euros. El Athletic Club de Bilbao no negocia para nada. Se remita a esa cláusula de rescisión. Y es que, como hemos dicho ya, el Barça tiene muy claro sus intenciones en cuanto a fichajes. Ojo, siempre y cuando el club vuelva a la regla de 1-1, un pivote defensivo. Va a llegar Guido Rodríguez con ese 1-1, un 2-1 opcional. Y después la prioridad sería Nico Williams. La duda cabe si llegaría un pivote de un nivel mucho más alto porque, como ya hemos dicho, el fichaje de Guido Rodríguez en un principio es para ocupar el rol de Uriol Romeo. El rol que dejaría Uriol Romeo. A día de hoy, a día de hoy, el Athletic Club de Bilbao se remite a la cláusula de rescisión. Una cláusula que exactamente siempre se vino comentando que eran 50 millones de euros, pero parece ser que es superior. Nunca se ha hecho pública tras la ampliación del internacional español. Ojo, al igual que en el caso de Xavi Seymour o Bernardo Silva, la posibilidad de que Nico Williams y Dani Olmo sean fichados los dos jugadores es muy remota. Pero ojo, Deco podría darse el caso de que intentase ambas incorporaciones. Todo esto va a depender de cómo opere el Barça, si es bajo la regla del 1-1 y depende de las salidas también en la delantera. La cláusula de Nico Williams es superior a los 50 millones de euros. Como repetimos, el Athletic Club de Bilbao no ha dado a conocer públicamente la cifra exacta de esa cláusula, la recordemos hasta el año 2027. En San Mamés dejan muy claro que no van a negociar nunca una rebaja para facilitar la salida de Nico Williams, ni hacia el FC Barcelona, ni hacia ningún otro club. Dale un fuerte like, majos al vídeo, suscribiros y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Vica Barça!